El enigma del carbón y el diluvio universal, dos teorías, una historia. El diluvio universal es un tema que ha sido objeto de debate entre científicos, teólogos y el público en general. En casi todas las mitologías antiguas existe un relato sobre una inundación apocalíptica, lo que demuestra su recurrencia en las creencias y mitologías de diferentes culturas a lo largo de la historia. La existencia o no del diluvio universal es uno de los debates más antiguos y recurrentes, y es parte de la herencia cultural de la humanidad. Existe una teoría científica que intenta dar sentido al diluvio universal a partir de un suceso real que pudo dar pie a la extendida leyenda. William Dian y Walter Pittman publicaron en 1998 una explicación sobre la historia de Noé. Estos geólogos marinos de la Universidad de Columbia expusieron que alrededor del 5500 a.C. se produjo una violenta inundación en el actual Mar Negro, y este cataclismo pudo inspirar el relato del diluvio universal. Esta teoría proporciona una posible explicación científica para la narrativa del diluvio, lo que ilustra cómo la ciencia y la mitología a menudo se entrelazan en el intento de comprender eventos históricos y leyendas antiguas. La formación del carbón mineral y su posible relación con el diluvio universal han sido temas de debate en el ámbito científico. Este debate enfrenta dos perspectivas principales, la teoría creacionista y la teoría evolucionista. La teoría creacionista postula que la mayor parte del carbón se formó a partir de materia vegetal que fue transportada desde otras regiones durante un evento catastrófico de alcance global, como el diluvio universal de Noé. Por otro lado, la teoría evolucionista sostiene que el carbón se formó gradualmente a lo largo de millones de años a partir de la acumulación de materia orgánica en entornos como turberas, marismas y pantanos, que posteriormente se cubrieron con tapas de sedimentos y experimentaron procesos de carbonificación. Ambas teorías presentan argumentos a favor y en contra. Los creacionistas señalan la presencia de restos de árboles que no crecen en ambientes pantanosos y la existencia de fósiles de animales marinos bien conservados en el carbón como evidencia de un evento catastrófico. Además, argumentan que la presencia de capas de carbón de gran espesor requeriría grandes acumulaciones de materia vegetal transportada de otras áreas, ya que se estima que la cantidad de materia vegetal necesaria para producir un metro de carbón es de 5 a 10 metros de espesor de vegetación acumulada. También sostienen que la rápida acumulación y carbonificación de restos vegetales es posible en condiciones adecuadas de presión y temperatura. Por otro lado, los evolucionistas argumentan que la proporción necesaria de materia vegetal acumulada en relación con el espesor de una capa de carbón es menor de 2 a 1, lo que respalda la idea de una acumulación gradual. Además, señalan que, en muchos carbones bituminosos, se observa un bajo contenido de cenizas, lo que sugiere que no se mezclaron masivamente con materia inorgánica transportada. También destacan la presencia de fósiles de diversas épocas en el carbón, incluyendo huellas de dinosaurios, pero la ausencia de fósiles o restos de animales contemporáneos de Noé. En conclusión, aunque se han planteado diferentes teorías sobre la relación entre la formación del carbón y el diluvio universal, la mayoría de la comunidad científica acepta la teoría de la acumulación gradual para la formación del carbón. El debate sobre el diluvio universal sigue abierto y existen diferentes teorías al respecto.